Está con nosotros de vicio, señoras y señores, España para México. Y qué ganas teníamos de estar aquí. Oye, qué gusto tenerlos acá de nuevo, en vivo, visitando nuestro país. La verdad es que es un placerazo. Estaba escuchando por ahí lo que tienen preparado para el público esta mañana. Y qué gusto, la verdad, Andrés, que estés acá y junto con todos. La verdad, todos, un abrazo muy grande de lejos, porque ya les dije, ni se desacomoden. Porque están microfonados y todo. ¿Cómo está de visión? Nos alegra mucho estar aquí. La última vez que nos vimos fue por un Zoom en pandemia. Me acuerdo que estábamos con Matís y éramos ahí 400 ventanitas y tú en medio. Muy contentos de estar aquí. En realidad, este ha sido un viaje doble. Un viaje, por un lado, para hacer promoción, para promocionar todo con lo que venimos. Y además, se casa Nacho, el guitarrista del grupo, el sábado. ¡Anda! Así que hemos... Yo no, ya se me habían dicho, ya me habían platicado, ya tras bambalinas. Este, pues qué bueno. Qué nervios, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. No sé si estoy más aquí o más allí, pero bueno, feliz de hacer un poquito de música. No, hombre, y la verdad es que me da mucho gusto. Felicidad eterna. Muchas gracias. Para lo que viene, Nacho. Y qué bueno. ¿Y cómo se han sentido ya en este regreso, Martín? ¿Cómo va todo? ¿Cómo se siente de vicio? Pues teníamos muchas ganas. Hemos estado dos años, como todo el mundo, encerrados en casa y preparando un disco que va a salir en abril. Y bueno, este pasado viernes estrenamos Te Pienso a Cada Hora, que es un poquito la carta de presentación del disco. Y sobre todo queremos contagiar a la gente, ya no de COVID, sino de ganas de concierto. Y que tenemos unas ganas terribles y yo creo que el disco va por ahí. Oye, esto que cuando se habla de discos luego es muy raro porque ya estamos como en un universo de canciones, ¿no? Se consumen canciones casi cada mes o cada tres semanas. Hay artistas que sacan permanentemente canciones. Pero siempre hablar de un disco habla de un ciclo. Sí, justamente. Es una nueva etapa para todos, más después de lo que hemos pasado con la pandemia. Y este disco es eso, ¿no? Una nueva forma de hacer canciones, un nuevo rumbo para De Vicio, que va sobre todo enfocado, como te ha dicho Martín, al directo, a las ganas de conciertos, de todo lo que no hemos podido hacer durante esta pandemia. Y más en lo que somos ahora, ¿no? Entonces, hacemos este disco nuevo con temas para nosotros de los mejores que hemos tenido hasta ahora. Y estamos muy contentos de poder presentarlo pronto y nada, y traerlo aquí a México. Estamos deseando venir con el concierto de Nuevo Album. Oye Luis, cuando se está en pandemia, yo me imagino que trabajaron en hacer canciones, en el Zoom, en ponerse de acuerdo, que el estudio, que se metían, que no, que llegaban con el cubrebocas. Se extrañó mucho el escenario, ¿no? Sí, la verdad que sí. Imagínate, nosotros sacamos disco. Impulso salió una semana cuando nos confinaron a todos. Entonces, no pudimos hacer ni gira, no pudimos hacer nada de nada, ni promoción ni nada. Y lo que queríamos era tocar. Ha sido muy difícil tener un disco en la calle sin poder presentarlo a la gente, sin poder viajar, sin tener concierto, que es realmente lo que más nos gusta, ¿no? Y ya, bueno, por fin ya parece que este año se está calmando todo y vamos a poder venir a México. Que si quieres te digo ya la fecha para que no se nos olvide, que vamos a estar el 15 de junio, vamos a estar en Guadalajara. El 22 de junio vamos a estar aquí en Ciudad de México, en el Teatro Metropolitán. Y el 23 en la Arena Monterrey, ahí en Monterrey. Así que tenemos muchísimas ganas de presentar aquí el disco. Pues la gente que nos está escuchando en Guadalajara y en Monterrey va de vicio para allá. Sí, sí, sí. Para allá que vamos. A presentar, además, Jessy, un... Antes hablaba del tema de sacar música casi todas las semanas, todos los viernes en Spotify, en todas las plataformas. Hay lanzamientos y te lo juro que ha sido difícil para nosotros estar un año sin sacar música, un año escribiendo y diciendo, sí, pero vamos a guardarlo, ¿sabes? Reprimiendo las ganas de esa necesidad artística de salir y de conectarnos con la gente. Pero ha merecido la pena, o sea, acabamos de terminar ya las mezclas. Antes de ayer dijimos ok al productor, ya están ok todas las mezclas. Y el disco sale a finales de abril. Es un disco que nos hemos dejado la piel y que tiene, como tú decías, tiene cara y olor y sabor a ciclo nuevo, ¿sabes? A música en directo, a baterías pesadas, a melodías, a canciones escritas. Hermano, ah, que se metió. Ah, es que sonaba una música por aquí atrás. Es como el fondito. Ah, pensé que era mi hermano tocando. Perdón, perdón, perdón. Bueno, como te decía, que es un disco que sabe a escenario y que tiene que ser probado encima de un escenario. Oye, ¿los escuchamos? Vamos a ello. Venga, entonces. Ahora sí. Venga, ahora sí. Bueno, vamos a empezar por Valeria, que es... ¿O qué? ¿Casi humanos? Ah, casi humanos, casi humanos. Venga, por recordar un poquito de dónde veníamos. Vamos allá. Échale mi misis. No te buscaba y me supiste encontrar. No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano. Tu cuerpo ni tu forma de amar. Cada palabra que jamás pude usar, un pensamiento que me incita a pecar. No es delito, amarte es una necesidad. Oh, 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 oh. Cinco minutos más se hacen eternos si no estás. Amor, yeah. No necesito más. Mi única realidad es que cada segundo del día contigo sabe mejor. A fuego lento tú me vas a quemar, en un incendio que no quiero apagar. Decirte amo no es nada original, pero a tu lado decirlo sabe mejor. Y no hay remedio para esta enfermedad, pero yo sé que tú te sientes igual. Decirte amo no es nada original, pero a tu lado es mejor. Somos perfectos juntos, somos verdad. Dos locos sueltos en un mundo real, casi humanos, pero distintos a los demás. Dos locos sueltos en un mundo real, casi humanos, pero a tu lado es mejor. A fuego lento tú me vas a quemar, en un incendio que no quiero apagar. Decirte amo no es nada original, pero a tu lado decirlo sabe mejor. Y no hay remedio para esta enfermedad, pero yo sé que tú te sientes igual. Decirte amo no es nada original, pero a tu lado es mejor. Muchas gracias. ¡Ajá! Sí, es que está pensando en la boda. No, es que el único que no volteaste fuiste tú. O sea, les avisó a todos, pero tú estabas muy clavado y además... Caray, ahorita nadie puede decirte nada. Delicando. Estás pensando en... Estás concentrado con los ojos cerrados y viendo... Sí, sí, sí. Iba a hacer el solo, pero Andrés había avisado el resto. Y me di cuenta, ¿eh? Sí. Claro, me di cuenta. Tú lo estabas viendo venir, a ver, va a ser... Yo lo estabas viendo venir. ¡Cinca, vamos! Pero de pronto, como subí, dije, no, sí, sí debe haber... Pero no. Está bueno, está bueno. Pero qué, bueno, estamos en vivo, caray, que eso es maravilloso para una buena parte de este país. ¿Cómo va? Hoy vivimos en un universo de colaboraciones, es decir, de un tiempo para acá. Es casi como una obligación colaborar, es decir, ustedes mismos han hecho colaboraciones extraordinarias, ¿no? Que hemos disfrutado en radio y en plataformas. Para este disco, ¿qué hay? ¿O es solo de visión? Platíquenle al público. Sí, para que la gente lo sepa, es que nos hemos, como te he dicho, nos hemos despegado mucho de lo que veníamos haciendo, o sea, aún siendo nosotros mismos, pero hemos conectado mucho, en realidad, con la música, con el meternos al estudio, hemos grabado el disco entre España y Francia, y no lleva ni una sola colaboración el disco, lo cual también nos ha permitido a nosotros manejar nuestros tiempos perfectamente, ¿no? Porque la verdad que nos daba mucha ansiedad y mucho estrés muchas veces, estar dependiendo de la agenda de otro artista, y nos hemos peleado y hemos gastado tanta energía en eso, que hemos dicho, mira, vamos a hacer el disco que queremos hacer, creo que nos lo merecemos, y la verdad es que creo que la gente luego nota cuando algo es de verdad y queríamos hacerlo así. Así que este disco viene sin colaboraciones, más adelante seguro seguiremos sacando más música, y claramente vendrán colaboraciones, pero este disco no va a llevar ni una. Hay tres millones de personas, casi tres millones de personas cautivas en la plataforma, que abarca el 80-85% de los usuarios que consumen música en este país, que es Spotify, ¿no? Platíquenme cómo decidir las canciones cuando ya hay un compromiso de un público gautivo, de una historia, de una trayectoria, de fans por todos lados, porque hablando de fans, pues no tiene que ver esta plataforma, tienen que ver también las redes sociales que deben estar esperando cosas nuevas. Es fácil y difícil. ¿Te refieres en cuanto a repertorio? A repertorio, escoger las canciones, qué dejas fuera, qué no, con cuál empiezas el disco, tanto que se planeó, cuál es la que sale, qué es más difícil eso o elegir las canciones de un concierto. Yo creo que este disco ha sido en el que más repertorio hemos hecho, hemos escrito y más exigentes hemos sido, ¿no? Nosotros junto con el productor dijimos dónde queremos llegar y a lo mejor teníamos 20 canciones y las enseñamos al productor y nos decía no vale ninguna, seguir escribiendo, seguir escribiendo y que era incluso frustrante el hecho de decir, joder, creemos que tenemos buenas canciones, pero hay que dar un poquito más, ¿no? Entonces en este disco ha sido muy difícil hacer ese proceso, digamos, de que la canción entre en el disco, ¿no? Hemos hecho muchas canciones y lo que hice estuve muy difícil, pero claro, yo creo que no tienes que pensar incluso lo que el público quiere o lo que se está llevando ahora mismo en el mundo, sino lo que siempre nos basamos nosotros y lo que nos gusta a nosotros, lo que creemos que es lo mejor y creemos que así a nuestro falso le va a gustar, ¿no? Finalmente es la raíz, ¿no? Sí. Del grupo, lo que ustedes... Y dentro de este... Ah, mira, la cantidad de gente que lo saluda, Monterrey, Guadalajara, Texcoco, Mérida, León, Toluca... ¿Dónde está Texcoco, eh? Texcoco, muy cerca de aquí, ¿eh? Ah, ¿sí? En el Estado de México, muy cerca. No lo había escuchado nunca. Texcoco, Mérida, León, Toluca, Ecuador, de Argentina, de Mazatlán, de Puebla... Muchas gracias a toda la gente que está escuchando. Gracias. Va a haber gira por México, me imagino. Sí, 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 esos tres de momento y luego ya a final de año podemos venir también al resto del país porque la verdad que tenemos muchísimas ganas de recorrer a través del país porque hace ya como casi tres años, ¿eh? Que no tocamos por ahí. No, y aparte hay un muy buen cartel de devicio acá en este país. ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar, vamos a tocar Valeria. Valeria, venga. Vamos allá. Este es del disco anterior y suena así, ahí va. Para todas las Valerias que estén escuchando. Vivo de una ilusión que jamás será verdad Si llego a tu estación, vuelvo a otra realidad Oh, Valeria Oh, Valeria Si te miro, siempre olvido Cómo caminar, cómo respirar En suspiros te imagino Cómo besarás, Valeria No queda en la ciudad Ni una calle en que no piense en ti Queriendo te besar ¿Yo qué hago caminando por Madrid? No, no, no Hoy todo indica que sí me arme de valor Como un niño en una feria Al borde estoy de un ataque en el corazón Por tu amor, Valeria Si te miro, siempre olvido Cómo caminar, cómo respirar En suspiros te imagino En suspiros te imagino Cómo besarás Oh, Valeria 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 Si te miro, siempre olvido Cómo caminar Cómo caminar Cómo respirar Cómo respirar En suspiros te imagino Cómo besarás Oh, Valeria Oh, Valeria Oh, Valeria Oh, Valeria De visión vivo Muchas gracias Los aplausos son grabados Pero es para que sienta más ambiente la gente allá Ayuda, ayuda Entonces tienen boda Hay boda El sabadito La boda mexicana es muy rara Ya están en algunas Pero Tienen que practicar el payaso de rodeo Las rolas de timbiriche Me imagino que van a cantar en la boda Nos lo ha dicho hoy No estaba muy pensado Pero he hablado con el DJ Y tiene unos canales extras Entonces yo creo que llevaremos las guitarras Eso va a estar buenísimo Oye, y díganme una cosa Fuera de la boda, que es muy importante Y de los shows que vienen para acá En España me imagino Que van a turiar todo el verano Sí, esa es la idea La verdad que el disco, como te decíamos, sale a finales de abril Entonces yo creo que es un timing muy bueno Para que la gente ya conozca el disco Y nos dé para trabajar todo el verano Y para no olvidar Latinoamérica Tanto México como otros países A los que les hemos dedicado tanta energía y tanto tiempo Durante años pasados Este ya es el cuarto disco Y muchas veces nos da lástima O sea, no queremos perder lo que se ha cosechado Y entonces hay que seguir yendo Y seguir trabajando en Argentina En Colombia Incluso en Estados Unidos Que hemos ido algunas veces Pero necesitamos seguir trabajándolo Oye, ahora que hay tanta red social Siempre he dicho que hay más trabajo para el artista Ya te digo, no paramos Eso, o sea, ya Bueno, Facebook ya suena viejito Es decir, ya YouTube y Facebook son como Ah, ya poco Todavía Todavía se cuentan, ¿no? Pero Porque vienen saliendo, ¿no? ¿Cómo en el grupo se dividen las redes? ¿O todos atienden todas? ¿O hay quien Martín se encarga más de Mi hermano es el que más controla El que esté afinando, sí ¿Sabes qué, Jessy? Nos estamos tratando de poner un poco las pilas con TikTok Pero es que nosotros no bailamos ¿Sabes? Entonces lo que nosotros queremos hacer Es llevar a TikTok a nuestro terreno ¿Sabes? O sea, decir Vamos a utilizar una red Que es súper interesante Yo creo que hay que estar Porque hay un tráfico increíble Pero Haciendo música Entonces En eso estamos En ese reto de descubrir Cómo conectar con la gente Tampoco todo el mundo toca la guitarra Y yo entiendo que parte del éxito Es que cualquiera se hace un bailecito Pero Creo que hay que sentirse cómodo Con lo que uno hace Y para este disco Tenemos grandes expectativas Para ayudar a TikTok A ver música Sí, sí, sí A que la gente cante A que la gente se lo pase bien A nuestra manera Oye, es que te voy a decir una cosa TikTok de un tiempo para acá Es protagonista de la música Sí, sí Hay artistas contratados por TikTok Que ahora están Como Qué fuertes Sí, sí, sí O sea, realmente hay Aquí en México Yo te puedo mencionar Un par de artistas Que salidos de TikTok Hoy están De protagonistas De la música Haciendo conciertos Primero lugares de radio Primero lugares de Spotify Y salieron de TikTok Entonces sí Como les digo Creo que hay que atender Toda la fotito Para las historias Pero para Uff Sí, sí Es demasiado Los charts y tal Muchas veces son canciones de TikTok De estos de bailes O de challenge O cosas así Pero que se ponen luego Número uno En otras plataformas Sí, sí Jason Derulo lo hace mucho Jason Derulo, es verdad Oye Por ejemplo Shazam También es súper importante Porque realmente El deseo de la gente Que te busca Total Es una locura De chamba para ustedes Sí, sí La verdad que sí No damos abasto Digo No es por preocuparlos Se está presionando Sí, pero Es importante Que se atienda todo Es importante Martín Échale ganas Ahí al TikTok Tiene que pagar un poquito más Oye Mira Querétaro Teotihuacán Muy cerca Acá también Morelos Aguascalientes Chiapas Tijuana Y Celaya ¿Sabes qué, Jesse? Tenemos ganas De hacer una gira ¿Qué pone ahí? Guatemala Guatemala también Tenemos ganas De hacer una gira Por todo el interior De México Algo así que Como montarnos En un, no sé ¿Qué podría ser? Una van Un autobusito Lo que sea Y recorrernos Lo que hemos hecho Tantas veces en España O sea No hacer solo Las tres típicas ciudades Guadalajara, Monterrey Y Ciudad de México Sino Realmente recorrernos El interior No sé Si eso es posible Yo creo que sí Claro, claro De aquí por el Bajío Te puedes ir San Juan del Río Querétaro Europa Celaya Silao León Aguascalientes Morelia Hay que hacerlo Sí, sí, sí Y mira Este set suena muy bien Sí Suena espectacular Para recorrer el país Pues sí Hay que hacer algo Que yo creo que conecte Todavía más con la gente Porque mucha gente De verdad que nos ha escuchado Casi humanos y tal Pero hace falta presencia Así que Oye, la nueva canción Que además está extraordinaria Te pienso cada hora Sí Suena muy bien así Con este set también Gracias Digo, lo escuché en la cabina Mientras estaban ensayando Te pienso cada hora Es una canción Que resume yo creo bastante Lo que viene en el disco Y en mucha energía Nos hemos vuelto bastante locos Y le invitamos a la gente también A que vea el vídeo Que nos lo ha hecho Nuestro querido Willy Que es el director Con el que trabajamos Desde el vídeo 1 Desde Paraíso Desde Enamórate Y es la primera vez Que hacemos un videoclip Donde la cámara está fija No se mueve en todo el videoclip Pero mete mucha caña Y mucho movimiento Así que creo que la gente Le va a gustar Pues le escuchamos Vamos a tocarla Venga entonces Venga, vamos Estrenando aquí en Hexa Te pienso cada hora La primera vez en radio Venga Ahí va Dime que no te vas ahora Si en el armario está tu ropa Y en el buzón tu nombre queda bien Sí Siguen tus huellas por el suelo Y aquel imán con un te quiero De algún país que ya no nos va a ver ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vendrá sin ti? Y es que te pienso a cada hora No es necesario estar despierto Y el sueño que ahora me devora Ya lo vivimos hace tiempo Y ahora entendí que tu recuerdo No se irá Si no lo suelto Y no sé qué hacer con tanta foto Por fuera bien Por dentro estoy roto Hoy desnude lo que no se ve Oh, qué triste es admitir que me bastaba Y que me acostumbré a lo que me dabas Nunca juramos que lo nuestro acabaría mal Si para mí esto era un comienzo Y para ti un final ¿Y ahora qué vendrá sin ti? Y es que te pienso a cada hora No es necesario estar despierto No Y el sueño que ahora me devora Ya lo vivimos hace tiempo Y es que te pienso a cada hora Ni siquiera hago el intento No De conocer a otra persona Que borre todo lo que siento Y ahora entendí que tu recuerdo No será Si no se va contigo Me lleno de vacíos Tu recuerdo no se va No se va contigo Si no se va contigo Se lleno de vacíos Tu recuerdo no se va No se va contigo Es que te pienso a cada hora No es necesario estar despierto No Y el sueño que ahora me devora Ya lo vivimos hace tiempo Y es que te pienso a cada hora Y ni siquiera hago el intento No De conocer a otra persona Que borre todo lo que siento Y ahora entendí que tu recuerdo No se irá Si no lo suelto Ah, qué buena canción, ¿eh? Muchas gracias De verdad está muy buena Como decimos aquí, está re buena La canción Les deseé muchísima suerte Qué placer verlos Estaba nervioso por estrenar esto Lo de aquí Sonó muy bien Muchas gracias, tío Por eso me cantaban las notas Porque era un semitón Gracias, Jesse Por recibirnos Y por dejarnos estrenarla aquí Sabes que desde el primer momento Bueno, esta es una cita obligada Cada vez que venimos a México Así que muchísimas gracias No, en su casa siempre Cuenten con este Muchas gracias Cuando quieran venir A la hora que quieran venir Esta es su casa Esta es su casa Gracias de verdad, Deviso Gracias Muchas gracias Continuamos ¡Gracias! ¡Gracias!